¿Por qué, Mario? ¿Por qué? ¿Por qué no subes más vídeos? Esta es una pregunta que me llega desde todos los rincones y confines del multiverso. Constantemente me están preguntando en Twitter, Facebook y todas las comunidades que por qué no subo más vídeos, que se mueren de ganas de ver mis vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la respuesta es muy simple. Por congruencia. Es decir, estoy haciendo lo que hace un puto ganador. Y en este caso, quiero dedicar este vídeo precisamente a las personas del Club de Psicología del Éxito. Si estás ahí, si estás en el club, te lo quiero dedicar a ti, porque eres una de esas personas que antes de que tuviésemos la cubierta del libro, antes de que estuviese totalmente terminado, antes de que prácticamente no hubiese nada oficial definido, has apostado por mi trabajo y por eso creo que te mereces lo mejor. Y por eso, precisamente, estoy haciendo algo que no ha hecho, bueno, voy a decir que no ha hecho ningún escritor en la historia de la humanidad, pero desde luego que yo no he hecho antes. Como bien sabes, tengo cuatro libros publicados y en todos ellos lo que he hecho siempre ha sido, pues, cuando terminaba el libro, más o menos, desentenderme, entregarse a la editorial, y eso es lo que la gente asume. Es lo normal, ¿no? Bueno, el caso es que he tenido experiencias buenas y algunas no tan buenas con aspectos como la cubierta, como aspectos como la corrección ortotipográfica, como la matización. Así que en este caso, y porque estoy totalmente comprometido con darte el mejor de los diamantes y pulirlo en cada una de sus aristas, he decidido implicarme e involucrarme al máximo en cada uno de los procesos. Así que por primera vez en mi vida me estoy metiendo al máximo, estoy coordinando los procesos de maquetación, de corrección ortotipográfica, de cubierta... De hecho, os estoy haciendo participar a vosotros, los compañeros del club, para que tengáis voz y voto. No quiere decir que al final la decisión no la tomé yo, pero desde luego vuestra opinión me importa y mucho. Me importa y mucho porque sois la clase de persona a la que yo quiero llegar. Como digo muchas veces, llamaré a todas las puertas, pero solo los ganadores me abrirán. Pues eso es precisamente lo que estoy haciendo con este libro. Y habrá gente que se pregunte, bueno, pues entiendo que la cubierta te interese, ¿no? Entiendo que la maquetación, porque la maquetación es lo que hace que después tu experiencia de lectura sea completamente única, entiendo que... Pero, ¿la corrección ortotipográfica? ¿Mario, hace falta eso también? Pues sí, hace falta. Y la razón es muy simple. Una, porque al ir con prisa se pueden producir más errores. Y dos, porque puede ocurrir algo que de hecho hubiese ocurrido si no hubiese implicado y es que muchas veces los correctores, que son personas con un gran conocimiento de la lengua española, con la mejor de las intenciones, pueden perfectamente alterar la obra. Pueden alterar el estilo y pueden cambiar el sentido, la intención de lo que yo pretendo con ella. Pues bien, esto no va a ocurrir en ese caso. No va a ocurrir porque estoy absolutamente coordinándolo todo, todo está pasando por mis manos y si algo sale mal, pues será culpa mía, pero por lo menos no podré echarle la culpa a nadie. Porque me estoy metiendo hasta las cejas en todo. Así que, así que, en este libro vas a esperar algo que no te he ofrecido nunca. Una experiencia de lectura totalmente mía, totalmente coordinada por mí. Muchas veces de hecho verás, por ejemplo, criterios de la RAE, de la Real Academia de Lengua Española, que he suprimido en favor de la experiencia de lectura, en favor de un estilo más coloquial, de un lenguaje más directo que la persona normal de la calle vive con mucho más poder. O sea, que vas a ver elementos que son totalmente deliberados y conscientes. Dicho eso, solo quiero abrazarte, desearte lo mejor, que tengas un día muy ganador y que sepas que muy pronto vas a tener noticias muy frescas. Un fuerte abrazo. Nos vemos.